Hoy quiero presentaros algo que para mí era muy y es muy importante. Gracias a Dios no he tenido aún que usarlo, pero es un tema que de verdad pienso que es indispensable en cualquier barco que tenga pretensiones de hacer navegaciones de alta mar y que en un momento dado nos puede sorprender un mal tiempo temporal importante. En este caso se trata de la ancla de capa y he considerado muy interesante hacer este bricobarco puesto que entiendo que si hemos de utilizar un ancla de capa es en una medida excepcional, que ya con muy mala mar, en situación de tensión, de nervios y es algo que tenemos que tener bastante estudiado previamente y preparado para que rápidamente podamos hacer uso de ella y tener muy claro cómo lo vamos a utilizar. A su vez es muy importante que estos elementos, el ancla de capa, lo tengamos muy bien estivado y preparado, como decía, para un uso inmediato y tenerlo bastante claro en el momento del apuro. En su momento, cuando estuve leyendo, investigando a ver qué tipo de ancla había de utilizar, qué cantidad de cabo había de usar, cómo se utiliza, y vi que a nivel de habla hispana había muy pocos vídeos. Habían vídeos relacionados con el ancla de capa, efectos de pequeñas embarcaciones para hacer pesca y tener el barco más o menos con poca deriva, en este caso, y eran anclas de capa pequeñas, pero no pensando en un temporal y en un barco grande. Y, en fin, me interesaba mucho el tema y encontré un vídeo de un tipo americano, creo que se había rodado en Miami, que había hecho este invento. O sea, que lo tenía estivado esto, y la verdad es que me encantó, está en inglés. Entonces, digo, bueno, pues si yo lo he adaptado, ¿por qué no voy a explicaroslo a vosotros? En fin, en castellano, y creo que será más fácil de entendernos, si podáis preguntarme, en fin, lo que considereis. Se trata de varios elementos, como veis, aquí, tal cual lo que veis, tenemos dos defensas a modo de bollarín, tenemos el ancla de capa que está activada en este petate, y aquí tenemos en otro petate todo el cabo que vamos a alargar para sujetar, hacer firme el ancla de capa al barco. Ahora vamos a sacar los elementos y veréis un poco cómo está pensado y cómo funciona, cómo está organizado. A posteriori, saldremos al mar y vamos a hacer las pruebas, porque esto lo tengo hace un año, antes de venirme a Canarias, y por suerte, como decía, no he tenido que emplearlo, pero bien está en ponerlo en práctica, probarlo, y de paso lo grabo y os lo muestro. Venga, vamos a ello. Bueno, pues os muestro los elementos. Tenemos dos defensas a modo de bollarín, lo suyo sería tener un bollarín cónico, rojito, que tenga un buen asidero para luego recogerlo. Su función única es marcar dónde está sumergida el ancla de capa en todo momento. Entonces, aquí las tenemos, y vamos a abrir los petates para que veáis un poco cómo está organizado. En este petate tenemos... Unos 5 metros, o unos 4 metros de cadena, de un paso de 14, pesada. La idea de poner el primer tramo en cadena con unos grilletes, en fin, en este caso rotan, está pensado para darle peso al ancla de capa y que se sumerja fácilmente. Entonces, como os decía, tenemos estos metros de cadena y a continuación, ya tenemos a través de otro grillete, siempre con el sistema este, quita vueltas, los arneses de lo que es el ancla de capa, que ahora los veréis. ¿Cómo funciona? Pues, por un lado tenemos, como os decía, ancla de capa y cadena dentro de este petate y aquí tenemos otro petate donde tengo preparado el cabo. Aproximadamente hay unos 70 metros de cabo, en total. Y este cabo es el que, en el momento de apuro, rápidamente lo que haremos es, con este mosquetón, fijarlo al grillete, quita vueltas, este que tenemos aquí. Y, dijéramos que ahora ya tendríamos el sistema preparado para lanzarlo al agua. Debajo de este petate hay practicado un agujerito, un agujerito, el cual, con este mosquetón, lo fijaremos aquí, a las defensas a modo de bollarín. Diréis, bueno, ¿cómo funciona esto? Pues, la teoría, lo que veremos a la práctica, pero yo creo que va a funcionar perfectamente bien, es que, lo que hacemos es lanzar, tal cual, tal cual, este petate al agua. Y, como los, las defensas flotan, van a tirar del petate, que a su vez, tenemos el extremo del ancla de capa, al arnés sujeto por esta cadena al cabo, lo cual, el barco se va alejando, esto, como está hecho firme al barco, va a tirar del ancla de capa, y la funda, el petate, lo va a tirar de él, en este caso, los bollarines. Y, de este modo, automáticamente, se despliega el ancla de capa, el ancla de capa, y ahora tenemos operativa en el agua. Esto en la teoría, ahora lo vamos a probar. Os muestro, os acabo de mostrar los elementos. Este es el esquema, y vamos a ver ahora, fuera de los petates, qué aspecto tiene el ancla de capa, y demás. Bueno, ya os he desplegado, el ancla de capa, lo hemos sacado del petate. Podéis ver que es del tipo embudo, de modo que el arnés tira del cono más ancho, hace unos dos metros de diámetro, aproximadamente, y por aquí, tenemos, un paso de agua, muy, muy pequeñito. Con lo cual, hace la función de embudo, de toda esa cantidad tremenda de agua, que acumulará una vez, una vez puesta en el agua, y llena de agua, se entiende. Entonces, ya la hemos desplegado, para que la veáis, veáis el elemento, y a partir de aquí, por descontado, todos los materiales que estoy empleando, siempre os pongo el link de donde los he conseguido, luego allá cada cual, evidentemente, ya sabéis muy bien que no tengo ningún interés especial, que compréis aquí o allá, donde os dé la gana, yo os digo, donde lo he conseguido yo, y de qué elemento se trata. Vamos a volver a guardarlo, prepararlo para ser usado, y vamos a zarpar ya, que la verdad, llevamos dos horas, preparando toda esta historia, tenemos más ganas de navegar, tremendas. Hace un día, muy soleado, muy bonito aquí en Las Palmas, viento muy poco, lo más seguro, es que tendremos que salir a motor, lo que vamos a ver, es la cantidad de ola, porque sí que es verdad, que ha hecho bastante, bastante viento, los días pasados. Venga, vamos a ello. Bueno, llegó la hora de la verdad. La teoría está muy bien, pero ahora hemos de ver, qué pasa en el agua, y qué pasa en la práctica. Yo os aseguro que no lo sé, es la primera vez que lo voy a hacer, vamos a ver qué tal resulta. ¿Vale? Pues venga, como os decía, lo primero que vamos a lanzar, son las defensas, que en este caso, hacen la función de bollarín, que son las que contacto con el agua, el avance del barco, tienen que llevarse el petate, y liberarnos el ancla de campo. Vamos a tirar las defensas, y ver qué sucede. Tiramos el agua. Aquí tenemos la cadena, que está firme, al arnés, al ancla, y ahí vamos a ver, si se despliega o no, el ancla. Ahora, ya se despliega. Lo que sucedió, es que cuando se llenó, la bolsa, el petate de agua, las defensas han tirado de ella, y ahí es cuando el ancla de capa, rápidamente ha quedado liberada. Vamos a ir soltando, para la fuerza que haces, despliega. Liberamos, 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 liberamos. Primera cagada, como podéis ver, es muy importante, antes de lanzar nada, el cabo, darle una vuelta, un par de vueltas al winche, para tener control sobre ello, porque lo que tira el ancla de capa, es brutal. Vale. Vale, hemos llegado ya, al final, a partir de aquí, ya tenemos que fijar, aquí sería la Y, de este lado vamos a fijar, la de esa cornamosa, vale, y ahora vamos a llevar, ahora sería el momento, de soltar un poco, ya tenemos el ancla de capa, en el agua trabajando, ya tenemos, veis que abajo, se ven las defensas, con lo cual, elante está trabajando el ancla, desde la Y para abajo, hay unos 50 metros de cabo, lo que veo a la práctica, es poco, digamos, tener el ancla, a lo mejor 20, 40 metros más o más atrás, para que nos pille un, menos un par de olas grandes, teniendo en cuenta, en mal tiempo, si tuvieramos olas de 6, 7, 8 metros, con el ancla, se van a estar trabajando, como, tres crestas, con lo cual, es lo primero que veo, a la práctica, es lo que le gusta en el agua, y luego, como podéis ver, la puesta en el agua, ha sido un poco desastrosa, y también, la conclusión que llego, es que, se debería primero, tener firme, lo que es la Y, a cada una de las cornamosas, a los dos cortados del barco, y, el proceso de tirar el ancla, a la base, al último, estoy contento, que he visto que, el, el, el ancla, dentro de un petate, y que sean las propias, defensas que tiren de él, y la liberen, pues esto, ha funcionado, ahora quedaría, la segunda parte, que es recogerla, con lo cual, habremos de, hacer la maniobra, volver hacia el ancla, un pichero, gracias a las, a las, a los joyarines, en este caso, a las defensas, las sacaremos de vuelta, no es fácil, lo he tenido, porque tenéis en cuenta, que es un tono, que se ha lleno de agua, y hay que encontrar el modo, de que se, de que se, se vacíe, si no, es casi imposible, sacarla de vuelta, vamos a ver, la velocidad, estamos ahora yendo a la misma, si, algo de, de cinco nudos, a dos nudos, no es tanto, el hecho, de que frene mucho, el barco, sino que se lo mantenga, en condiciones, de muy mal tiempo, el tema, es que nos mantenga, la copa del barco, a la ola, que el barco, no se nos vaya a cruzar, y también, que evite, el, el surfeo, de la ola hacia abajo, cuando la ola, es muy muy pronunciada, que nos aguante, en definitiva, la embargación. ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¿Veis? Lo complicado que es sacarla, echarla al agua está muy bien, pero devolverla al barco es harto, harto, harto complicado. Con lo cual, hemos ideado dejar un cabito de guía, os lo añadiré al video, para que cuando con el winche estamos recogiendo, desde ese cabito, poder tirar de las dos defensas y vaciar fácilmente el ancla. Ahora hemos tenido que hacer prácticamente la maniobra de hombre al agua, dar la vuelta y llegar a las defensas por el costado, porque marcha atrás era totalmente imposible. Había el riesgo, además, de que el cabo o la cadena pudiera afectar a la hélice del barco. Pero bueno, para eso practicamos, para aprender. Y si cualquiera de vosotros tiene alguna sugerencia, de verdad, de verdad, de verdad, será muy bien recogida. Y además, si es necesario, la pondremos en práctica. Bueno, esta va a ser ya la última toma del video. Deciros que he sacado mis conclusiones. Y primero, muy importante, no tiréis el ancla de capa al agua, si no habéis hecho firme primero la Y a ambos costados del barco, porque luego nos las hemos visto y deseado para hacerlo. Con lo cual, primero, tendremos el petate número 2, donde está al cabo los dos chicotes de la Y por la parte de salida del petate. Con lo cual, primero los haremos firmes a las dos cornamusas. Esto estará a punto. Entonces, fijaremos el grillete de la cadena al otro chicote de todo ese largo cabo que hemos lanzado. Y ahí sí es el momento de hacer lo que habéis visto al principio del video, que es tirar el ancla. Y aquí, las dos defensas tirarán de la bolsa y el ancla, como hemos podido comprobar, se despliega. Y es extraordinariamente efectiva. Bueno, deciros que me ha costado un montón recuperar las defensas, puesto que tenía con el bichero de llegar aquí debajo para poder sacarlas del agua. La maniobra que se ha de hacer es parecida a la del hombre al agua, con lo cual, dar un rodeo para por sotavento acercarnos, en este caso, a las defensas. Y lo que sí he visto que valía la pena era poner un cabo uniendo el otro extremo de las dos defensas para, de este modo, con el bichero será mucho más fácil sacarlas del agua. Bueno, cualquier sugerencia será bien aceptada y si se ha de probar, pues se probará. A mí me ha resultado, estoy encantado con el tema. Y sobre todo, os recomiendo muchísimo invertir en seguridad. Es un tema que no es caro, hace tiempo que lo compré, miraré exactamente el modelo de ancla de capa. Al principio del vídeo hablaba de dos metros de diámetro, no es de diámetro, es de ancho, ancho, plegada. Evidentemente, cuando se abre el cono, pues esos dos metros es menos. Pero os pondré en el vídeo, para un velero, en este caso, de 15 metros de eslora, el material que estoy empleando. Y los penaltes estos, pues me han costado cuatro duros por Amazon. También os pondré el enlace, por si ya no queréis buscar otro tipo, que veáis, en fin, las medidas que yo estoy usando. También deciros que, como he comentado en el vídeo antes, la otra conclusión que he sacado es que me convendría tener 40 o 50 metros más de cabo para unir al que actualmente tengo, con el fin de que en determinados tipos de ola, si la secuencia es muy larga además, nos interesa que el ancla de capa, en un temporal muy fuerte, quede a dos, tres crestas de nuestra popa. De hecho, Bernardo Moitisier lo que decía era, cuanto más lastre, cuanto más cabo, pues mejor. Pues nada, eso es todo. Ahora, como en Canarias hace un tiempo fabuloso, todo el año, estamos de hecho en octubre, tengo entendido que por ahí por el norte de España, en los perineros, ya está nevando, pues mirad, aquí hace un solecito fantástico. Nos vamos a pegar un baño genial, fabuloso, y recordaros que la mayoría de fines de semana, tanto octubre como noviembre, parte de diciembre, según la meteo, pero la mayoría es buena, salimos de Las Palmas a Fuerteventura y volvemos el domingo de vuelta a Las Palmas. Hacemos una navegación de dos noches y dos días enteros, y que, en fin, que de península aquí nos separan, pues entre 60 y 80 euros por trayecto de vuelo y tres horitas de vuelo, pero por lo demás tampoco estamos tan lejos en Las Palmas. Pues nada, muchas gracias y espero veros más asiduamente de lo que ha sido hasta ahora. Me tenéis que perdonar porque he estado un tiempo un poco desconectado del canal y de estar en contacto con todos vosotros. Hasta pronto y gracias. Bienvenidos, bienvenidos al canal. Aquí está nuestra nueva asignadura del Shiba, de Sea Head, de esta aventura que empecé en diciembre. Y gracias por acompañarme hasta el final del vídeo. Si os gusta lo que comparto con vosotros, por favor, dale al me gusta ese que tenéis ahí en pantallita abajo. Y ya de paso, pues, sería genial que os suscribáis al canal. Con lo cual, dadle a la pestañita, ojo, y ponéis suscribirse. Gracias de antemano y espero veros cada miércoles aquí en el canal. Recordad, tenemos mar al frente. ¿Tienes Sea Head? Rojos de, no sé, unos 20-25 centímetros, ¿verdad? Ha caído al lado de la ceniza. Esto será la toma falsa.